Todo, todo es felicidad y tranquilidad aquí en esta tierra mágica, está este hermoso arco iris y este sol más feliz que una lombriz, alguna vez habían sentido tanta paz, tanta serenidad, que puede salir mal aquí en este mundo extraño, ah descubrí que puedes mover el mapa con el clic derecho, así, yo decía como me muevo de aquí, no, tienes que presionar el botón así, a lo mejor hay cosas escondidas, si mira, que es esto, es un cuadrito que está soñando todo esto, si de verdad, que curioso, bueno si tocamos esta llave nos regresa al mundo anterior donde estábamos, pero no sé de qué sirva eso, así que sigo con la curiosidad de dónde está la tienda, pero bueno voy a seguir, vamos al 1, aquí está nuestra casa con nuestra piscina, no sé qué nos quiera decir, creo que lo mismo no, de que no puedes usar cosas de, bueno pues aquí mismo no lo dicen, estas cosas no las puedes usar, es lo bueno que te dicen que no las puedes usar, porque si no pues las pones y no, ok, entonces los pistones siguen funcionando, vamos a poner los hornos, los bloques, las dinamitas, que son como las patatas, cajas mágicas, cuchillos, pistones, flechas, vamos a ver, el detalle es que no tenemos espacio aquí, mira tenemos Nyan Cats de defensa, que bonito, tenemos Nyan Nyan Cats, recuerdan Nyan Cats, en este mundo maravilloso de memes, los memes tienen fecha de caducidad y los memes se desaparecen, es una cosa triste pero sucede, así que no se sientan mal si no recuerdan a Nyan Cat, pero Nyan Cat nunca se olvidará de ustedes, y aquí está de vuelta, vamos a poner más hornitos, aunque de 50 en 50 si se siente como que no, si está muy bien eso, o no, no si son de 50 en 50, pero en una cajita gratis, gracias, no lo puedo agarrar, ahora son cosas diferentes ok, vamos a poner esto aquí que dispare, no sé si pueda con solo una línea de hornos o no, porque ya siento que de 50 en 50 son muchos que es eso, me asustó esto, que es esto, no veo nada que es esto, ah, eso es algo de Minecraft, verdad, creo que no he descubierto eso, o no lo conozco ay, me asustó eso, ay, eso cuchillo está muy bueno ok, un regalito, no sé que me dieron y no tengo tanta agilidad para sacar el celular, para revisarlo eso, vamos a sacar otra cosita gratis es que tiene que estar cerca de la caja, si no, no está bonito el lugar este corta cuchillo, corta ok, cerebrito, o será goma de mascarro, ok otra vez no veo nada, auxilio, no, mi ojo está lastimado y sangra, no veo nada no sé si hay una forma de quitar eso haciendo clics piedra, piedrita, piedra, ah, mira, aquí son tal cual los nenufares yo pensé que nos iban a dar botecitos oh, mira el nenufar es como los de Minecraft, pero, digo, es como los de plantas contra zombies, pero aquí en Minecraft están geniales y cuestan 25 de sol o de piedra, ok órale, para que puedas plantar en el agua y aquí tenemos a otra amiguita ah, bueno, lo voy a dejar ahí ok, vamos al paso número 2 no, es que me está regañando, ¿por qué no me estás traduciendo? ah, no que ya tenías tu celular para traducir veamos pues qué dice nuestra amiguita del sueño qué dices qué está pasando recientemente, en realidad hay dos cuerpos verdaderos afuera y en realidad muévete, está bien, no lo decíamos en serio por cierto, esos tipos que acabas de decir son, ¿qué? zombies, arañas, como tu cubo monstruo zombies y arañas ah, esos tipos se han extendido aquí ¿de qué? por cierto, podemos ayudar a lidiar con eso chicos chicos, no se burlen de eso incluso las mujeres, ¿qué hay de nuevo para ti? ¿qué? no sé qué está traduciendo esto entonces intentemos las artes marciales mi vecino vamos a darle de caratazos a las arañas mira, ahí vienen las arañitas ok, entonces pongamos hornitos, flechas defensa menufares pistones y cuchillitos a lo mejor hasta con puros cuchillos podemos ganar aquí sin las flechas les voy a poner las flechas y la cajita digo, que diga el cuchillo y la cajita ñancat, protégeme gracias piedra roja, gracias porque si hay que poner doble fila de hornos el problema es que no voy a tener suficiente para poner rápidamente estas cosas ahora sí y vea como corta y corta y corta lo bueno es que el siguiente zombie viene donde mismo eso nos da mucho mucha conveniencia nos ayuda mucho para seguir poniendo los hornos bien el que sigue vamos a empezar a bloquear el paso por acá unas hornos una dinamita aquí fuera de aquí lo bueno es que no hay arqueros vamos a poner una en ufar y otra de estas miren que muñito perfecto ven eso que ahora vienen estas a la arañita ay la arañita se sube arriba del bloque y esta no te subes eso te crees muy lista araña que bonito se subió del bloque este ay mi ojo no necesito ir a que me revisen el ojo otra vez no veo nada no sé si lo puedo quitar de alguna manera oh no, abajo, abajo, abajo fuera está muy bonito este mundo mágico muy amigable una dinamita ahí más pistones no, te damos de sobra piedra roja hay que usarla hay que usarla aquí vienen las arañitas voy a tener que buscar de qué es esta cancioncita porque ha de ser de algún otro juego también me está gustando la cancioncita que curioso este juego está muy divertido corten cuchillos corten voy a quitar esto de aquí ponerle el horno que faltaba ahí abajo y ay no lo menos que puedo seguir haciendo cosas así no veo nada auxilio aquí está no veo nada pero ustedes qué es esto una tuerca será una bipedidora disparará dos flechas de una celular ayúdame porque no sé chino desde diciembre hasta febrero no me puse a estudiar chino para esto qué poco profesionales son estos youtubers ahora y dice producción de alta tecnología conduce conduce el lanzador para actualizar para que pueda disparar más flechas sí es un repetidor excelente tenemos una repetidora repíteme lo que no te escuché qué decías una repetidora sí una repetidora ok vamos a ver con una repetidora y ahora sigo dónde está la tienda a mí se me hace que me estoy pasando la tienda pero también recuerdo que la tienda no te la dan luego luego hasta más después se desbloquea así que hornos repetidora son más baratos que los cuchillos yo creo que en vez de estos voy a poner eso ya las arañitas me gustaron mucho cómo cómo se suben los bloquecitos bien bonito ya está se me antojó una pop-tart también estos videos no están patrocinados por pop-tarts ni que looks a ver una repetidora ya alcanzaré sí vamos a ver pium pium pues parecen no ser no disparar dos veces pero no sé si disparen más rápido no veo que disparen más rápido tendré que ponerle algo encima ah sí no sé por qué sospeché algo así son como como unos bebecitos qué tantos les podrás poner encima arañita no me equivoqué según yo lo había puesto acá qué lástima ok vamos a poner esa cortadora ahí déme ese nutriente por favor ok esos cuchillos siguen cortando muy bien cosas que no sean de piedra o de hueso o algo no había visto que cuando se rompen eso se ven los los materialcitos se ven los bloquecitos de madera y los palitos no lo había notado ay vaya la atención al detalle de este juego está muy bien no veo nada no quiero esto no sé ni de dónde salió ok pero no quiero no quiero descubrirlo cuando juegue a minecraft ok la mesa gracias ok ok ah es que este es de metal oh no qué cara wow lanzó una flecha gigante tres flechas gigantes cuatro flechas gigantes wow wow ni modo hay que improvisar si no se puede podré más de dos oh si lanza tres flechas oh si son los bebecitos del plantas contra zombies 2 las vainas y yo bien emocionado y yo bien emocionado pues si están muy bien estas cosas no es que hay que plantarlas más rápido o armarlas más rápido qué tantos podrás ponerle parecen muy convenientes esas flechas muy convenientes qué cuchillos ni qué nada mejor montonas un montón de estas cosas ahí ya oh no no veo nada auxilio mi ojito me duele y me está sangrando también bien no sé me da dolor esa imagen de verla nomás no sé me imagino así como que ay mi ojito lastimado qué es esto guiará a los monstruos con la flecha dice saca tu celular para ver qué es esto qué dice ahí a ver qué dice 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 qué dice qué dice esta es la obra maestra de Newton cubos de gravedad puede aumentar la gravedad de los objetos encima de él puede hacer que sus balas bajen y bajen más monstruo enano ok al mismo tiempo también permite que las arañas trepen sobre él no en obsidiana ok ok pero dónde las pongo abajo de la obsidiana dos pero no los pongas debajo del manzano ok si se ponen debajo de las cosas entonces entonces tendré que ponerlo abajo de las cosas o qué vamos a ver al almanaque a ver qué dice detalles esto veamos vamos con el ojo mmm qué dice qué dice doble bloque doble bloque los bloques de gravedad pueden reducir la altura de la bala arriba y permiten y permitir las arañas no pueden trepar por el sistema de defensa características no serán destruidos por zombies había una vez bloques de gravedad debajo de un árbol frutal y de repente una manzana cayó sobre su cabeza y luego cayó al suelo es el jim ping dong pero bueno es algo de Newton de que le cayó la manzana encima ok me imagino que es para que las arañas no salten tu defensa pero no sé de los disparos porque mira esta arañita se ve muy pequeña o sea necesitaré poner esas cosas de gravedad para que los disparos bajen y les peguen a estas cosas o qué a ver bueno a ver horno repetidora nanufar gravedad pistón explosivos y eso ok a ver Nyan Cat protégeme preparados listos vamos ya la 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 me gusta hasta el reflejo se ve muy bonito tititit tirit tirit tranquilidad y felicidad hasta que me rompen mi ojo ay 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 auxilio que dolorcito de que será esta canción no se porque me suena muy como de algo de alicia en el país de las maravillas doble flecha para doble zombie ok a ver a ver acá viene otro zombie quiero empezar a poner esto de gravedad para ver como funcionan pero necesitamos poner nuestros hornos primero doble flecha para doble zombie doble flecha para doble zombie triple flecha para un zombie rebelde vamos a poner vamos a poner aquí necesitamos esto ok si baja la flecha pero no lo suficiente ok esa araña se nos va a meter en problemas vamos a poner disparale rayos que voy a hacer bum jaja estos pistones son de lo mejor ay ok las arañas no pueden contra los pistones así que si tenemos una línea de defensa de pistones eso nos ayuda ahora me pregunto si tienen cascos y las flechas bajan servirá para que no les pegue en su cabeza protegida es una gran duda que tengo me da curiosidad me rompieron mi cosita que tenía muchos fuera pistón más que no puede dispararles es que se tarda mucho en disparar oh no otra vez voy a tener que usar un pistón dale al agua patos quédese ahí espero que sepa nadar ay no veo nada como podré quitar esto rápido no habrá alguna forma de defenderme oh no otra arañita nooo bueno está un pistón ahí fuera tira está genial como la arañita sale volando con el pistón amasina vale tan 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 dale flechazos abajo doble araña viene tirin, 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 tirin me emociono con la cancia definitivamente después de este video voy a tener que buscar ¿Qué canción es esta? Me gusta mucho Ok, hay que empezar a poner bloques Me parece que no los puedo poner abajo Tendré que ponerlo primero y luego el bloque arriba Porque decía algo de que para que las arañas no pudieran saltar los bloques En caso de que las flechas no puedan, pues el pistón debe de poder No, no se puede Entonces quién sabe cómo funciona Ok Mi ojo, mi ojo Yo nada más le pico por aquí para ver si agarro piedra roja Los pistones podrán ser suspendidos aquí ¿No se hundirán? Ya no se hundan Muy bien Se me figurará como que sería algo muy pesado, no sé por qué ¿Y qué es eso? ¿Un yunque? ¿O un carrito? ¿Un filtro? ¿O qué es eso? ¿Qué será eso? Vecino aldeano de Eve Esto es Vortex Key Fight Vórtice de playa Ok Esto solo se puede colocar en el agua, pero puede darte efecto inesperado A medida que gira, todos los zombies cercanos en el agua serán arrastrados al agua Haciendo un vórtice, me imagino ¡Sígalo y gire! A ver, ahora sí vamos a ver un poco de lo que dice nuestra amiga acá afuera del mundo A ver qué ¿De qué está hablando o qué? Ajá Estos monstruos son realmente infinitos ¿De dónde vino? ¿Por qué tanto? La fuente de ellos, no lo sé Pero parece que he visto algo La traducción nomás para Es un Nombre parece alto Personas, mis ojos no pueden verlo claramente Pero esa persona mucho más alto Que las personas normales ¿Qué tan difícil será traducir esto? ¿Qué tan difícil será editar los textos y traducirlos? ¿Estaría bien hacer la traducción de este juego? ¿Por diversión? ¿Hay alguien más en el sueño? Sí Él es el culpable de todo Él es el jefe final No, no sé Mejor me imagino Vamos a hacer otro más El 5 Y vamos a ver qué tal funciona el vórtice ¿Están baratos los vórtices? Serán como... Quiero imaginar que son como las alzampalgas O sea, va a llegar algo y se lo va a llevar ya Quiero imaginar Pero vamos a ver Vamos a poner hornito Repetidora Nanufar Gravedad Vórtice Pistón Y defensa Ahora ya los... Las dinamitas como que ya no las estamos usando mucho Que digamos Nyan Cat, protégeme Protege este patio tan hermoso De estos seres tan malvados que nos quieren comer Que nos quieren destruir Porque no sé Porque soy... Porque soy el vecino del aldeano de Eve Y algo quieren de mí Necesitamos... Flechas Y ya quiero ver qué canción es esta Me está gustando mucho Ok Vamos a empezar a poner vórtices por aquí yo creo Voy a pensar que son como las alzampalgas Así que las voy a poner Poco a poco Y ya que veamos cómo funcionan Me voy a dar la idea si sí es así o no Aquí viene una arañita Vamos a ponerle un pistón Aunque no está molestando No revisé el... Sí, ya se fue alguien en el vórtice No sé por qué se me figuraría como que es una canción de Kingdom Hearts del Game Boy Advance Pero no creo No creo que sea eso Aquí voy a ver el vórtice Sí, sí son zampalgas Órale, se van Oye, está muy bien hecho este juego Ojalá, como digo en otros videos El que hizo o los que hicieron Octogedon Se pongan las pilas y hagan otro Plantas Contra Zombies Que no sea Plantas Contra Zombies Pero que sea el mismo estilo del juego Porque muchos quieren más Plantas Contra Zombies Pero no... O sea... EA y PopCap Pues ya no hacen esos juegos Ellos ya hacen otras cosas Y... 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 O sea... Hay muchas cosas que puedes hacer O sea, este juego nos enseña Cómo tanta creatividad puede cambiar las cosas Un poco, ¿no? Tal vez no es tan diferente de algunas cosas Pero otras sí son... Interesantes Está muy lindo esto Bueno, váyase Por el agujero No sé por qué no espero que alguien sepa De dónde salió eso De lo del agujero Me siento bien viejo Diciendo esas cosas Y que nadie me... Nadie sepa que estoy hablando De hecho me sorprende todavía Que diga cosas Por ejemplo como Hasta la vista, baby Y que nadie sepa de qué estoy hablando ¿Yo? ¿En serio? ¿No sabes? Hasta la vista, baby ¿No? No... No... Yo... Ah, bueno Está bien No No pasa nada Terminator 2 Ahí viene la parte de la canción Ahí viene, ahí viene Donde se prende todo O no, todavía faltó No, todavía faltaba Estaría bien una forma de saber Qué tantos... Ah, sí El medidor Sí se ve como que va subiendo La... Tiene como que una palanquita ¿No? Se ve que se va subiendo Y ya cuando está al máximo Es que ya no caben más Quiero imaginar Piedra gratis Sí, mira, muy bien Yo solo me respondo a las cosas Ojalá tuviera esto Sí lo tiene Sí pensaron en ello Si lo pensaste tú Alguien más lo pensó también Muy bien hecho Muy bien hecho La verdad Muy bien Me imagino que cuando llegamos A cierto punto de dinero Es cuando ya Nos van a A vender algo más En la tienda No sé Y otra cosa que me pregunto ¿Esto tendrá Minijuegos? ¿Tendrá sobrevivencia? Es un gran misterio Te vas a ir Por el agujero Ay mi ojo No veo nada Auxilio Unos lentes Unas gotitas O algo Auxilio Mi ojo No veo nada Gracias por la ayuda Sin ustedes No sé qué bien Si se ve La palanca Muy abajo Hay que ponerle más Ahí Váyase por el agujero Estos ya son los últimos Vamos Ah mira Quiero escuchar la parte De la canción Que me gusta Me voy a esperar un poco No, no es cierto No se creo Ahorita ya Voy a buscar la canción Porque ya se está Haciendo tarde Ah no Yo creo que sí Alcanzo a grabar más Vamos a ver Vecino ¿Qué dices? ¿Qué dices Aldeano Dave? Dice Oye hermano ¿Has encontrado Una caja invisible? Puse muchas cosas En mi endbox Ok Dime que haces tu tienda Entonces Sí Tienda Entonces La tienda de aldeanos Del padre del pozo Están disponibles Oficialmente Por fin Ya tenemos una tienda A ver ¿Y luego? Compre uno Y llévese cero Venga Ok Bueno A ver qué venden Nos surgen Espacios para más Cosas Para ver qué más venden Y a dónde me voy A la tienda Aquí Aquí Quiero ver la tienda Amiga Ok El octavo espacio Cuesta cinco mil Un espacio Para más dulces Siete mil quinientos Oh Eso subirá Subirá Los disparos Necesitaremos eso Para que suba Los disparos Aldeano Dave Dime Qué dices Ahí Por favor Pon bloques Antigravedad En tus bloques Gravitacionales Permite volar El equipo De zombies Arriba O sea Pongo Dos flechas Y se vuelve Loco la gravedad Y se A ver ¿Esto qué hace? ¿Esto dispara Cosas que persiguen O qué? Dime Que es como El gatito Pon el lanzador De francotiradores En tu lanzador Haz que pueda Disparar En todas direcciones Suena muy bien Esto Pero necesitamos Espacios Yo creo que Lo que más Nos urge Es espacios Entonces Voy a comprar Esto Y después Voy a comprar Esto Uy El que sigue Cuesta veinte mil Bueno Aquí lo dejamos Por ahora Espero que les haya gustado Seguimos en el mundo Fantasioso Feliz De la paz Y armonía Nos queda El seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Así que Vamos a ver Que tal nos va Aquí van saliendo Los bloques Que vamos consiguiendo Es lo que me gusta Así que por ejemplo Si nos regresamos Acá Pueden ver Todos los otros bloques Que conseguimos El lanzacuchillos La caja mágica El TNT El pistón La nieve Todo está aquí Está muy bien Aquí no hay nada escondido Oh Me perdí Ok Ahí está Ahí se ve la luna Pero no No se ve nada más Ok Bueno Entonces continuamos En el siguiente episodio En el mundo feliz Todo esto Ay mira Aquí está el repetidor Como no es de agua Está ahí arriba Está genial esto Bueno Gracias por ver Espero que les haya gustado Continuamos con Minecraft vs Zombies En el siguiente episodio Nos ve la próxima Salve Bye Felicidad Y armonía ¿Qué puede mal ir sal?